Bienvenidos a Vida Kids, con las actuaciones especiales de Toribio, la abuelita Inés, el gallo Pancracio y el loro Lorenzo, la consejera Maravilla, la ovejita Lanuda, el burro Mariano, el ángel y Sherlock Dog. También nos acompaña Kenner One Kenobi, Panchito y Rufo, el abuelito Aurelio y Leo, el león. Prepárate para la diversión, aquí en Vida Kids, generación que cambia. Somos Producción Siempre Delente. ¡Hi Henry! Hola, mis queridos niños de Vida Kids, generación que cambia. Les habla su maestro Kenner One Kenobi-San. ¿Saben lo que dice en el Libro de los Salmos, capítulo 77, versículo 14? Tú eres el Dios de maravillas, que ha mostrado su poder entre los pueblos. Escúchame, si tú caminas con Dios y no te apartas de Él, el poder del Señor estará contigo siempre y nadie podrá vencerte. Además, tus oraciones serán poderosas porque el Dios Todopoderoso las va a escuchar. ¡Listo! Ahora tengo todo lo que necesito para caminar con Dios. ¡Ajá! Ahora parezco un superhéroe. Pero me falta practicar las palabras mágicas y eso me acercará más a Dios. A ver, ¿qué palabra mágica? ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, hermanito! ¡Aleluya, aleluya! ¡Así todo hipócrita! ¡Otro! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios, hermanito! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Je, je, je! ¡Otra, otra! ¡Ah, ya sé! ¡Dios te bendiga, hermano! ¡Aleluya, hermanito! ¡Dios te bendigo, hermano! ¡Aleluya, aleluya! ¡Cada uno con la suya! ¡Je, je, je! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy listo! ¡La última! ¡Alábale, hermano! ¡Alábale, alábale! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Je! ¡Ahora listo! ¡Ahora sí! ¡Ya voy a caminar con Dios! ¡Rufo, ¿eres tú? ¿Qué? ¿Estás alabando a Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Te caíste de la cama? ¿Estás con fiebre? ¿Estás bien? No, mi Lucía. Lo que pasa es que ahora he decidido caminar con Dios para poder tener su poder y hacer grandes cosas. ¡Seré Rufo, el cristianazo! Entonces, si vas a caminar esos caminos, seguro vas a orar, vas a leer la Biblia, vas a obedecer a tus papás, vas a alabar, ¿verdad? ¿Qué? Yo no voy a hacer eso. ¡Qué aburrido! Eso es para los niños tontos y torpes de vida aquí. Yo solo quiero el poder de Dios, nada más, para que la gente me admire y diga, ¡guau, ese Rufo, qué chéveronga! Y me tengan miedo. ¡Je, je! ¡Ay, Rufo! Ya decía yo, ¿cómo es que Rufo va a caminar? Claro, en el camino de Dios. Chicos, todos sabemos, y además tú también, Rufo, tú sabes que caminar con Dios es obedecer su palabra, es obedecer a tus padres, tratar bien a las personas. ¡Ay, Rufo! Pero bueno. ¿Sabes qué? Esas cosas me dan ganas de vomitar. ¡No, no, no! ¿Cómo lo vas a hacer? Y todavía en frente de los chicos. Chicos, bienvenidos a Vida Kids. Hoy tenemos un súper programa para ti, ¿verdad, Rufo? ¡Déjame, Blancolás! ¡No! ¡Adelante, producción! ¡Saca la Biblia, que me quemo! ¡Ay! ¡Qué feo corazón el de Rufo! Él no busca a Dios porque lo ama, sino porque quiere cosas de él. Dice que quiere su poder para que la gente lo admire. Chibola y Samar, algunos cristianos buscan a Dios solo por sus bendiciones, pero no lo buscan de corazón para amarlo y servirlo. ¡Ay! ¡Qué pena! En cambio, yo sí busco al Señor porque lo amo mucho, mucho con todo mi corazoncito. Por eso, soy bien obediente con mis padres y hago mis tareas del colegio. ¡Ah! Y también trato muy bien a mis amiguitos. ¡Sí, Señor! Eso es caminar con Dios todos los días, amarlo y estar dispuesto a obedecer su palabra. ¿Y tú, estás dispuesto a hacerlo? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya estamos en el aire! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno que sea Rufo! ¡Este es nuestro equipo! ¡Ja! Aunque él no lo sabe. ¡Ja, ja, 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 ja! Desde que está viendo la televisión todo el día y también está en esos juegos violentos en línea, su corazón ha cambiado, ¿dí? ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha vuelto malcriado, egoísta y tramposo. ¡Qué alegría siento, papacito Lucio Fer! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices, hijo? ¡Ah! Y así muchos niños de Pidakit van a caer en el engaño de los juegos en línea violentos. Pensarán que es divertido e inofensivo y como sus padres no los controlan, entonces sus corazones cambian y hacen cosas malas y feas como a nosotros nos gusta, papacito Lucio Fer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y no sabes de lo que me he enterado, papacito? ¿Qué? Que algunos niños que vienen a la iglesia han estado jugando Halloween el 31 de octubre. ¡Ja, ja, ja, ja! Y con el permiso de sus padres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Eso pasa porque esos padres no tienen un cristianismo fuerte. Bueno, a nosotros nos conviene. No viene mucho a la iglesia. Bueno, a nosotros nos conviene. ¡Ni lee la Biblia! ¡Ja, ja! Eso está bien chévere. ¡Qué vacilón! ¡Por eso son unos ignorantes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ríete, hijo! ¡Je, je, je, je! Sí, padre se me hincha el pecho de la emoción. ¡Je, je, je, je! Despierto en la mañana y no sé qué aventura me espera cuando salga por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano nada me da temor. Venga lo que venga, listo estoy. Tú eres mi canción. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso. Tus ojos siempre atentos en mí. Tú, Dios, eres mi padre. Único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí. Tu luz me guiará hasta el fin. De todo mal me librarás. En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle. No existe lugar donde no me acompañes. Quiero que todos conozcan de tu amor. Cuando llega la noche y todos se van a la cama. Quiero en mis sueños escuchar que tú me amas. Y cada día darte adoración. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso. Tus ojos siempre atentos en mí. Tú, Dios, eres mi padre. Único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí. Tu luz me guiará hasta el fin. De todo mal me librarás. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso. Tus ojos siempre atentos en mí. Tú, Dios, eres mi padre. Único, inigualable. Siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí. Tu luz me guiará hasta el fin. De todo mal me librarás. Bienvenidos, niños, al taller de lectura. Hoy vamos a contar la historia de Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia. Maestra María Josefa, yo pensé que el más fuerte era el gigante Goliath. No, Panchito. El más fuerte es Moisés, porque él abrió el mar rojo. Azu es súper fuerte. Tú no sabes nada, peludo. El más fuerte era Noé, porque hizo un arca bien, bien, bien grande. Caballeros, el más fuerte es Superman, porque vuela, rompe las paredes y se para peleando con los monstruos. Así es, señoras y señores. Oye, payasito, perro. Tú no sabes nada. Siempre estás hablando puras payasadas nomás. Yo voto que ha sido Noé. 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 No, Pacita. Niños. No es así. Silencio. Niños, no estén peleando. Ahora, escuchen esta linda historia. La Biblia nos cuenta en el libro de jueces que Dios escogió a un hombre para que le sirva. Su nombre era Sansón. Este héroe tenía la fuerza de mil hombres y su misión era combatir y derrotar al terrible pueblo de los filisteos, que abusaban del pueblo de Dios. Un día vinieron cientos de filisteos a capturarlo para llevarlo a la cárcel. Pero el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, que le daba la gran fuerza, y así los derrotó terriblemente. Pero Sansón no era tan fiel a Dios. Siempre estaba tomando vino hasta emborracharse. Y tenía muchas chicas que lo acompañaban en las fiestas. Era muy desobediente. Un día conoció a una mujer muy bonita llamada Dalila. Ella era filistea y tenía una misión de descubrir de dónde venía la fuerza de Sansón. Sus amigos, los filisteos, le habían pedido eso. Dalila era una mujer muy mala. La malvada, pero hermosa Dalila enamoró al fuerte Sansón y estando en casa de ella, preparó su terrible plan. Mi amado y bello Sansón, si tú me amas, me tienes que decir cuál es el secreto de tu fuerza. Tú me amas, ¿verdad, Caramelito? Ay, mi bella Dalila, tú sabes que no te puedo contar eso, porque es un secreto. Pero, ¿por qué mejor no te acuestas a mi lado y me crees mucho? Pero la malvada y hermosa Dalila no se iba a rendir. Le iba a insistir a Sansón para que le diga el secreto de su fuerza. Pero Sansón le engañó tres veces sobre el secreto de su fuerza. Tanta era la insistencia de Dalila para que Sansón le cuente su secreto, que al final, cansado Sansón, tomó una mala decisión. ¡Malo, malo! Ahora sé que tú no me quieres. Tu amor es como el de todos, mentiroso. Si tú me quisieras, me contarías cuál es tu secreto. Ya, está bien Dalila, te lo voy a contar. Mi secreto es que nunca me han cortado el cabello. Y si lo hicieran, tal vez perdería mi fuerza. Ay, mi amado y bello Sansón. Ahora duérmete, duérmete aquí a mi lado. Duérmete, Sansón, duérmete ya, que vienen a cortarte el pelo ya. Duérmete, Sansón. Cuando el pobre Sansón se durmió, Dalila hizo entrar a los filisteos a su cuarto. Y ellos le cortaron su cabello. Entonces Dalila... ¡Sansón, Sansón! ¡Levántate, los filisteos están aquí! Entonces Sansón se levantó y quiso pelear con los filisteos, pensando que les iba a ganar. Pero, ¡oh! ¡sorpresa! Ya no tenían la fuerza de Dios que le había dado. Y los filisteos lo agarraron, lo golpearon, lo amarraron y se lo llevaron a la cárcel. Niños, Sansón era un poderoso hombre de Dios, pero su pecado lo destruyó. Ahora vamos con nuestro Sansón. ¡Ay, no, 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 no! ¡Perdón! Con nuestro amado Api y su maravillosa reflexión. ¡Ajá! Yo soy el Api, el héroe, el super consejero. Ojalá que me acepten en el grupo. Defensor de los niños, pobrecitos que sufren mucho. Aquí está el super Api. ¡Ajá! Ah, ¿dónde está Panchito, Pericles? ¿Dónde se han metido? ¡Panchito, Pericles, ¿dónde están? ¡Aquí estoy, Api! ¡Ojotor, ojotor! ¡Oh, chicos, qué gusto verlos! ¡Qué bueno nuevamente aquí en una super reflexión de vida aquí! ¿Qué dicen, chicos? ¡Api! Nosotros también somos los super consejeros peludos. ¡Oh! Yo soy el discípulo amado peludo número dos, Api. ¡Ajá! ¿Y tú, Pericles? ¡Yo, Api! Yo soy el super consejero Pericles que no vi, pero papá, papá, papá. ¡Ajá! 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 ¡Qué chéveronga, chicos! ¿Qué les parece si hoy le cuento una nueva historia de nuestro Señor Jesucristo? ¡Ajá! ¡Me falta a mí! ¡Ay, perdón! ¡Dime, dime! ¿Qué pasó? Nosotros también defendemos a los frigideos indefensos de los niños que siempre están comiendo todo. ¡Ah, sí! ¡Como Pericles! ¡Eso es mentira, ya! Si tú te comes todo el frigideos, por eso siempre huyen de ti. ¡Eso es mentira! ¡Niños, por favor! ¡Eso es comentario que hay en el frigideos! ¡Estamos en la reflexión! ¡No, Api! ¡Eso no es bien! ¡Ah, no! ¡Tatatán, tatán! ¡Alto! ¡Basta de pelear! Que vamos a empezar la reflexión con una linda historia, la resurrección de Lázaro. ¿Qué les parece? Y vamos, y vamos... ¡Qué chale, Api! Y vamos donde el frigideos para sacar las gelatinitas. ¡Adelante! Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios y también para que el Hijo de Dios reciba la gloria. Api, ¿y qué enfermedad tenía Lázaro? ¿Tenía COVID? ¿Qué? ¿No tenía su máscara? ¡Oh! ¡No, Panchito! Lázaro murió en un accidente de auto en la carretera. El carro lo aplasta así ¡pum! ¡Oh! ¡Qué pena! Niños, Lázaro no tenía COVID ni murió en un accidente de tránsito. Bueno, la Biblia no explica qué enfermedad tenía. Solo dice que tenía una enfermedad. Pero seguimos, ¿ya? Aunque Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos, Volvamos a Judea. Pero sus discípulos le dijeron, maestro, hace solo unos días, la gente de Judea trató de matarte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Api, una vez escuché a mi abuelito Aurelio, que la muerte es como un sueño, donde tú descansas y ya no sufres. Ah, bueno, es un sueño, ya no sufres solo para los hijos de Dios, para aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Pero aquellos que murieron sin Cristo, están en el tormento eterno, en un lugar horrible. Es una pena. Uy, tío Api. Sí. Qué triste es morirse sin Cristo en su corazón. Es cierto. ¿Cuánta gente se va al infierno solo porque rechazaron a Jesús como salvador? Ay, qué tristeza, tío Api. Qué tristeza. Bueno, es cierto, pero seguimos. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días muertos en la tumba. Marta salió a recibirle, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, resucitará cuando resuciten todos, en el día final, respondió Marta. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive en mí, cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, señor. Siempre he creído que tú eres el hijo de Dios. Api, entonces, si yo tengo a Jesús, ¿nunca voy a morir? ¿Viviré para siempre? ¡Yay! Oh, sí. Y seguiremos siendo amigos para siempre, allá en el cielo. ¿Eh, sí? Eso es chéverón, gatío Api. ¡Ay, cuánto amo a Jesús, que me dio la salvación! Luego Marta regresó a donde estaba María y le dijo. Maestro, está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente que lloraba con ella, se conmovió profundamente y dijo. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellas le dijeron. Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Api, seguro que el Señor Jesús lloró para que su amigo Lázaro había muerto. Pero si lo podía, pero si lo podía resucitar. Me entiendo. Ah, seguro que el Señor Jesús quería demostrar su sentimiento, Api. Es que él es el Señor. Así como era Dios, también era un hombre y sufría por Lázaro. Bueno, es cierto, era Dios y también era hombre. Vamos a ver cómo termina la historia. La gente que estaba cerca dijo. Miren cuánto lo amaba el Señor Jesús. Pero otros decían. Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús llegó a la tumba. Era una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, dijo Jesús. Entonces Marta dijo. Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces Jesús miró al cielo y dijo. Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí. Para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó. Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas. Con vendas de entierro. Y la cabeza enrollada en una tela, una tela blanca. Jesús les dijo. Quítenle las vendas y déjenlo ir. Api, qué poderoso es el Señor Jesús. Ni la muerte pudo con él. Seguro que las hermanas de Lázaro estarían súper contentas de ver a su hermano vivo. Y seguro que después se irán a almorzar un rico pollito en la brasa para celebrar, Api. Eso. ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay, Api! Sí. ¿Y te imaginas la cara de las personas que vieron ese poderoso milagro? ¡Ay, su! Segurito sea, habrán caído patas para arriba. ¡Yay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Y hasta acá la historia. Por favor, Panchito, lea lo que dice la pantalla. ¡Yay, Api! Ahí dice que aprendemos en esta reflexión de milagros, muertos que resucitan y gente que llora. Muy bien. Muchas gracias, Panchito. ¿Sabes leer? Sí. La Resurrección de Lázaro nos enseña tres lecciones muy importantes. Número uno. El carácter compasivo y amoroso de nuestro Señor Jesús con el sufrimiento de las personas. ¿Qué significa eso? Dios no ignora nuestro sufrimiento. Él sabe cuando tú y yo estamos sufriendo, ¿no? Él se compadece de nosotros. Él nos ayuda. Él nunca nos abandona. Él siempre está. ¿Qué dijo Jesús? Que Él estará con nosotros siempre. ¡Todos los días! Así es. ¡Hasta el fin! Así es. Esa es la primera lección que recatamos en esta linda historia. Número dos. La autoridad y el dominio del Señor Jesús sobre la vida y la muerte. Jesús es Dios y es todopoderoso. El Señor Jesús tiene control de las cosas. ¡Ah! ¿Qué dice la Biblia, no? Todo aquel que tiene a Cristo no morirá jamás. ¿Se imagina? ¡Sí, Api! Nosotros no moriremos. Nosotros viviremos para siempre solo porque tenemos a Cristo Jesús. Esa es la segunda enseñanza. ¿Qué dicen, chicos? ¡Sí! ¡Me gusta, Api! Muy bien. Enseñanza número tres. Mantener la confianza en Dios. Que puede hacer cosas imposibles. Caminar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es orar y leer la palabra todos los días. Meditar en la Escritura. ¡Ah! Hacer lo correcto y practicar lo hermoso de las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que vamos a mantener la confianza en nuestro Dios. ¿Qué les pareció la reflexión, chicos? ¡Uy! ¡Me encantó, tío Api! ¡Ay! ¡Qué bonito es aprender más de nuestro Señor Jesús! Así es. ¿Y tú, Panchito? ¡Ay! Me gusta mucho esa historia, Api. Entonces, ¿qué les parece si continuamos con el programa que está súper recontrachi, súper cheveronga? ¡Súperonga! ¡Sí, Api, sí! Y nos comemos la gelatínica ya. ¡Ay! ¡Qué rico, Api! ¡Adelante, producción! ¡Adelante! ¡Panchito! ¡Pancracio! ¡Qué poderoso es nuestro Señor Jesús! Pero él también tiene poder sobre la muerte. Pero también siente tristeza porque él lloró por su amigo Lázaro. ¡Sí, Miss Nayeli! ¡El Señor Jesús es recontra Archie Super Hiper Megapoderoso! Le voy a pedir que resucite a mis amigos los gallos que murieron en ese terrible lugar que le dicen pollería. Allí han desaparecido todos mis tíos y mis primos. ¡Ay, qué miedo siento! ¡El Señor Jesús puede resucitar a los muertos! Entonces, gallita Pancracio, no te preocupes. Ven a mi casa esta Navidad. Yo te invito de todo corazón. ¡Gracias, Panchito! ¡Qué gran corazón tienes! Además, dime, por favor. Entonces, ¿qué vamos a cenar esta Navidad? ¡Mancito! ¡Ya sé, Mancito! Bueno, como te ha crecido la pancita y estás bien cachetón, vamos a cenar gallo viejo al horno. Con puré de manzana te vamos a rellenar con ricas verduras. ¡Ay, este niño diabólico! ¡Mamá! ¡Está llena, ayúdame! ¡Panchito! ¡Ay, señor! ¡Nos vemos hasta el próximo programa! ¡Vas a comer ese gallo! ¡No, Panchito! ¡Panchito! ¿Niños? Ya me equivoqué. ¡Panchito! ¡Pancracio! ¡Qué poderoso es nuestro Señor Jesús! ¡El pelo! ¡Pala que los superconsejeros me acepten en su grupo! Así... ¿Qué? ¿Y dónde está Panchito y Pericles? ¿Dónde se han metido? ¡Panchito, Pericles, ¿dónde están? ¡Acá estoy, Epi! ¡Acá estoy, tío, Epi! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Epi! ¡Dime! ¡Eso también somos los superconsejeros peludos! ¡Peludos! ¡Peludos!